Tema que le gusta a la banda de Nueva York, ya nos vamos jóvenes, solamente dos temas, gracias, buenas noches, buenos días, nos dejaron como los huesos del marrano hasta atrás Y el que hizo la programación fue el Pancitas, ya me dijeron, esa noche Vámonos a casa jóvenes, gracias Gracias a nuestro ingeniero de iluminaciones, Favis, gracias al de pantallas El ingeniero Pirañota Méxica, Sonideros Tende Se llaman Los Juegos De amor Venimos al baile Niños malos que atrasen Y además para mi compadre Caricia que le gusta Eso me platiques Coralés Mi amor Marjolis Violindo Lanzita Marichuy Flores chicas de Crisal Y mi pelucha negra San Isidro Publicidades de Acero Gracias a la seguridad Municipal Municipal que nos ha acompañado Ya venimos, ya llegamos niños malos Contigo representados ¿Cómo me duele que me dejes en tu amor? El cielo cayó un granizo El cielo se deshizo No compre Cheva y mando Iñazo Juan Iñazo Juan Iñazo Juan Iñazo Eni Machón El panorama de corazón Tengo especial para los chingados capul Mis aigados presentes Aguanta las carnitas Otra vez este también Pichelada las brujas Esa noche nos acompaña Niños malos capul Cuervos locos La famosa Marichuy Amor Fandazo Pagos ley Ay wey Samanchito Los elotes Fandazmeros La barbacha Ya sabemos el sabor del César Allá voy ahí Christian y su amor hermoso Amor, amor, amor El boli, niños malos El pan de su enamorada Juanita Salazar Todos los niños malos Mis compadres que están en el gabacho Marihuana Celerino Chavaslor Jesuina Dana Sofía Capulas Pagos ley San Francisco HDP Richard Ceren Las A5 Mis compadres penuchas Penuchas en la tierra Publicidad es gaso Todos los niños malos Capulas Gracias Panguens miseriosos Los reyes Gran Echicol Pensamos en su tierra En unos chernes y su amor Anaí Los ángeles california Toda la dinastía Martínez La género de la cinta Violín Vente ya baila licenciado Son los juegos del amor Son los juegos del amor Los niños malos Los niños malos Los niños malos Los niños malos El sonidito El violín Ignacio Martínez Don Asic Dime amor Dime ¿Qué pasó? Dime amor Dime qué falló Dímelo con el saludo Por favor, ¿por qué? Por favor, con el amor Con todos los niños malos Y el famoso Boris Callequeros Callequeros Bufi Toda la banda de Acatlaño Osorio ya nos vemos próximamente Todos se han guardado en Imábal Juanito Salazar Y el famoso Donchis Asaciel Mira cómo te apoyamos Malditos Capundas La linda Bambino Rufles Torres Chucho, Macheli, Glanchi Mario, Soquino Niños malos, clave, gasilla Malditos Capundas Malditos Capundas Malditos Capundas Malditos Capundas Malditos Capundas